Hola muchachos, pensaba darle un consejo, pero yo sé que a ustedes no le gustan que le digan nada. Uno les dice, póngase un suéter o se van a enfermar. Ay abuela, no andes descalza por la calle. Ay abuela, no se meta con ese muchacho porque tiene mala reputación. Ay abuela. A ustedes no le gustan que le digan nada. Ya no somos niñitos, somos adultos. Sí, ya sé que lo saben todos. No quieren oír de nosotros los viejos. Bueno, pero sí parece que a ustedes les gustan cuando decidimos su futuro por ustedes. Sí, yo sé que ustedes no votan. No como votamos nosotros los viejos. Piensan que no es cool, que es una pérdida de tiempo, que no importa. Entonces no votan. Pero ¿sabes quién sí vota? Yo no espero en líneas largas para el nuevo iPhone, pero yo sí espero en líneas para votar. Yo no sé usar esa maquinita de tiki-tiki, pero yo sí sé usar la maquinita de votar. Yo no recibo paquete por correo todos los días de la selva amazónica, pero ya mandé mi votación por correo. Y ¿sabes quién más vota? Todos mis amigos. Tu mamá, tu papá, tu tía Gloria, el carnicero, el ex esposo de Marucci que está andando con la Yane, y hasta la mitad vota. Todos esos viejos están decidiendo tu futuro. Entonces, no tienen que escucharme cuando les digo que no se acuesten con el pelo mojado o que el sereno es un peligro. Pero por favor, escúchame cuando les digo que vayan a votar. Porque muchos de nosotros hemos sacrificado tremendamente para que usted tenga ese derecho. Y la cosa no es fácil. Y la cosa no es fácil.